Richito eres un malo No te compares que mi FLOW es distinto Tengo una perita negra que te pones de abrincos Te lo aprendo, lo aprendo Mejor corre por tu vida si nos liamo desagu source Que los penis son mas largos que es puente de esa mana Andábamos triplando con la ganga cazuleando, nos topamos lo contrario y no le dio tiempo a la Ya prendela, que 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 prendela Ríe mi color y te la aplico como sea, los bugiru somos palitos dan sintiendo candela, pasamos por su terreno y ninguno no llega por la red, esos matos ni de frente se van en miel La que prende, 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 la que prend Gracias.